y para ti mi querido torito del alma hijo un diosillo tan lindo tan chulo bueno pues vas a estar muy aliado con tus amigos la unión hace la fuerza tu si sabes lo que quieres y lo que quieres lograr así es que divida y vencerás pero sobre todo tus amigos te ayudarán a hacer lo que tu quieres en tu trabajo Tauro canalbuebla.com